Muchas gracias compañeros en estudio, efectivamente, y bueno, voy a comenzar consultándoles a ustedes. ¿Han probado la deliciosa sopa de jutes? ¿Les gusta? ¿Les apetece tomarse en esta temporada que se vuelve pues muy común que en los mercados? Bueno, aquí en los mercados sanpedranos ustedes ya van a poder observar que han iniciado y ya están instaladas las ventas de jutes. Entonces, esto que me han dicho aquí, que una sopa de jutes lo levanta, lo revive, lo vitamina bien y no necesita más, ¿verdad? Sí, no necesita más, solo el jute y la jaiba nomás. ¿Solamente? Sí, solamente para una sopa y para las cataratas en los ojos también es bueno. Se utiliza, me dice, el agua como medicina. Sí, como medicina para los ojos. Bueno, ustedes aquí en el mercado ya están listos con el mejor producto. Veo que ahorita ya trajeron mayor barca. Sí, ahorita ya ha entrado, pero no ha entrado todo el producto todavía, no ha entrado. ¿Cómo están los precios, por ejemplo? 40 del jute. ¿Y ahí qué otro tipo de jute? Este vale 30 y este vale 45 el rojo. ¿La tilapia roja? Sí, la tilapia roja y el camarón a 80. Camarón a 80. ¿Y cómo está la venta ahorita? ¿La gente ya está volcándose a comprar? Sí, ahorita ya se empieza a vender un poquito más de lo que vende estos días. Ok, perfecto. Mire, por aquí tenemos lo que es el pescadito fresco. Quiero que me, mire esta mujer acá, quiero que me levante este pescado delicioso. ¿Este qué clase de pescado es? Este es tilapia roja, amor. ¿Tilapia roja? ¿Cuánto vale esa tilapia roja? Amor, esta pesa 6 libras, vale 45 la libra. Solo saca la cuenta y listo. Así es. Pero con una de estas para toda la familia filete. Para toda la familia, amor, fileteada, ya se le da y limpia, solo para ir a echar a la olla. ¿Usted me la limpia aquí si yo me la cojo? Sí, es. Solo tajaditas de guineo verde y listo. Así es. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Mire, por aquí tenemos la jaiba también. Vamos a movernos por todo este sector porque, como les digo, ahorita ya comenzó todo lo que es lo fuerte. Por aquí tenemos el caracol, caracol fresquecito. Fresco. Bueno, invitemos a la gente de que ustedes aquí ya están listos con todo lo que es el producto. Porque en esta temporada, obviamente, la gente se dé ese gusto de poder disfrutar de estos productos del mar. Así es, que se acerquen a comprar los productos frescos. Caracol a 160 la libra, tenemos camarón, filete, pescado rojo, muy frescos y a buen precio. Ahora, ¿aquí estos precios se han mantenido o ha habido alguna variación? En algunos. El caracol, por ejemplo, ya está subiendo 10 lempiras más la libra, estaba a 150 y ya estamos a 160 el precio. ¿Y qué otro producto ha subido? ¿La tilapia? No, se mantiene aún. ¿Camarón, camarón? Camarón también se mantiene, aunque ya está escaseándose y ya los precios ya vienen más elevados ya para la próxima semana. Ok, bueno, está escuchando entonces. Este es el fin de semana donde usted se puede echar una buena sopita. Mire, cabezas de pescado. A mí me han dicho, mi mamá, que cuando usted va a hacer una buena sopa, se compra unas dos de esas cabezas y eso queda espectacular. Y a mitad de camino se va a dormir porque es una gran vitamina para el cerebro. Solamente las cabezas la gente las compra, ¿verdad? O sea, ¿viene a buscar eso? Sí, si hace la sopita de cabeza solo con verdurita y la condimenta, le cae bien buena vitamina. ¿Y esa cuánto la vende? Le sale a 40 la libra por el motivo que es cabeza de pescado de mar, es de la que viene de exportación. Ok, entonces es de calidad, ¿verdad? Es de primera calidad. Así es, bueno, muchísimas gracias. Y por aquí, vea usted, algo que usted va a encontrar en este sector es que aquí el pescadito se lo dan limpio, ¿verdad? Claro que sí, nosotros aquí a nuestros clientes, pues es nuestra especialidad atenderlos de la mejor manera posible. Y de aquí le quitamos las escamas al pescado, le quitamos las branquias para que usted solo vaya a lavarlo a la casa y en breves minutos está haciendo el almuerzo. Eso, rico, rico. Y por acá tenemos el pescadito. ¿Qué tal, Mar? A ver, ¿qué anda buscando hoy? ¿Qué anda buscando? Ah, frijoles. ¿Frijolito? ¿No va a llevar pescadito? No. ¿Todavía no? No. Bueno, ¿todavía no, me dice? Ver, aquí el pescado seco, ¿a cuánto está? Porque ese es otro de los productos que ya ingresó también al mercado. Sí, el pescado, yo ahorita lo tengo 120 a la asecina, 120 al robalo y el padre que le den a 100 y el pequeño a 50. Aquí el apetecido es la asecina, ¿verdad? El asecina y el robalo, siempre el preferido. Ok, ¿y ese precio es el que está estable? Pero ahorita, no, estable no, porque hay otros precios más altos en otros lados. Ah, ok, ok. Acá ahora casi, sí. ¿Cuánto me dijo? 120 al robalo y la asecina. 120 al robalo y la asecina, ¿qué es el más apeteció para este pescado? Está fresquito, ¿verdad? Claro que sí, muy fresco. Bueno, muchísimas gracias. Y voy concluyendo por acá, donde me tienen, mire, un lavamanos completo también de todo lo que son los jutes. Este es el manjar de Dios. Es el mero, mero manjar para la vista, para todo. Bueno, es el jute. ¿Se compra bastante ahorita aquí? Se vende bastante. Invitamos a la gente a que anda buscando, pues que ya hay jute y hay que vengan aquí al mercado. Medina Concepción, que ya tenemos bastante acá ya. Bueno, excelente entonces. Así que usted ya lo sabe, además, pues de todo lo que son los mariscos. De igual manera, usted aquí en el mercado va a encontrar todo lo que son las verduras y condimentos que se necesitan para, mire, preparar una buena sopa, una buena mariscada de calidad. Imágenes de mi compañero Oscar, el Bolita Perdomo, con ustedes al estudio. Bueno.